Bienvenidos a Descubriendo el Tengente Artificial, hoy vamos a ver la séptima parte de Redes Vallesianas. Hasta ahora lo que hemos estado viendo ha sido por las bases de representación, por así decirlo, de las redes Vallesianas, es decir, hemos visto lo que es una red Vallesiana, cómo se representan, etc. A partir de ahora lo que vamos a ver son métodos de inferencia, pero justo antes, entre medias, por así decirlo, quiero hacer un pequeño vídeo en el cual voy a hablar de una serie de trucos, por así decirlo, de representación o simplificaciones que se pueden hacer con las redes Vallesianas y que nos va a simplificar mucho, como digo, los cálculos de inferencia, ¿de acuerdo? Entonces voy a hablar de tres o cuatro situaciones en las cuales podemos simplificar, por así decirlo, nuestros cálculos, lo que va a ser más sencillo, ¿de acuerdo? Entonces, lo voy a haber hecho después, pero bueno, creo que se puede hablar en este momento y antes de empezar con toda la parte de inferencia, bueno, pues vamos a verla, ¿de acuerdo? Por un lado tenemos lo que se llama distribución canónica. ¿Qué es una distribución canónica? Bueno, vamos a ver. Nosotros hasta ahora hemos hablado que cada nodo lo que va a tener es, en base a sus padres, una tabla de distribución condicional, ¿de acuerdo? Es decir, si tiene un padre, pues tiene una tabla más chiquitita, pero si tiene dos padres son más grandes, si tiene tres padres son más grandes. ¿Por qué? Bueno, pues como digo aquí, si tenemos cada nodo dos padres, la tabla de probabilidad conjunta tendrá dos elevados a K elementos, ¿de acuerdo? Lo que suele ser complicado, ¿vale?, de obtener incluso para K pequeñas. ¿Qué significa esto? Significa que si nosotros en un momento dado, a cada nodo tenemos que asignarle su tabla de probabilidad conjunta, pues esos valores de la tabla de probabilidad conjunta tenemos que obtenerlos de algún lado. Tenemos que obtenerlos mediante haciendo experimentos, o obteniendo datos de algún lado, o lo que sea. Y a veces es complicado, a veces es complicado obtener los datos, a veces resulta que hay ciertas combinaciones de resultados que nunca se dan, o que son muy complicados de darse, o incluso no podemos hacer experimentos, porque a lo mejor conllevan situaciones muy concretas. Por ejemplo, en los vídeos anteriores hablábamos de una radioballacera en la cual tenía en cuenta los terremotos, entonces, claro, si no se produce el terremoto no podemos obtener resultados. Entonces, ¿qué pasa? Claro, son situaciones en las que simulaciones, podemos hacer simulaciones, pero claro, el problema es que son situaciones que a lo mejor no dependen de nosotros, ¿no? Entonces, obtener esos datos suele ser muy complicado. Claro, cuanto más padres tengamos, pues más complicado, ¿no? Tenemos que probar la explosión combinada, que lo hace intentado, incluso con pocos padres. ¿Qué es lo que se puede hacer? Bueno, pues lo que se puede hacer es que en vez de tener cada uno de los padres e ir combinándolos todos, y una vez que tenemos una combinación de todos, de todos sus posibles valores, obtener las probabilidades para cada uno de ellos, lo que se hace es buscar una función de distribución condicional. Es decir, es una función que va a tener una serie de parámetros, ¿vale? Que los parámetros, en definitiva, van a ser datos que se los van a suministrar a los padres, y va a calcular una función, como digo, va a calcular las probabilidades condicionales, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, pues devuelve, como digo, pocos parámetros, los suyos que tenga pocos parámetros, bueno, pues normalmente esos parámetros, como digo, son esos los padres, los valores de los padres, y devuelve dicha probabilidad para cada caso. Y eso nos soluciona mucho los problemas, porque de esa forma, bueno, pues aunque nosotros no tengamos ciertas combinaciones, pero como esto es una función, pues a lo mejor nosotros esa función la hemos obtenido por regresión, la hemos obtenido en base a unos ejemplos que teníamos por ahí de alguna forma, hemos aplicado una regresión y hemos obtenido una función. Bueno, pues de esa forma, pues podemos obtener valores de probabilidad, que si no son los exactos y los reales, sí que van a ser muy aproximados a la realidad, ¿no? Y entonces eso nos va a ayudar mucho. Entonces, ¿cuál es la moraleja de esta parte? La moraleja de esta parte es que, si en vez de tener tablas, tenemos funciones de distribución, pues mejor que mejor, ¿de acuerdo? Entonces, aunque nosotros vamos a trabajar con redes bayesianas, con muchos de los ejemplos, con valores discretos y con, en definitiva, poquitos valores, y de esa forma vamos a trabajar con tablas de probabilidad conjunta, que en muchos casos me voy a inventar los valores, ¿de acuerdo? Para que sea, bueno, aunque voy a intentar que sea lo más real posible, pero para no estar aquí 10 años haciendo el ejemplo, ¿no? Porque a veces pasa que se tardan años en obtener los datos, pues entonces, bueno, pues que sepáis que en esos casos, bueno, pues son ejemplos y que, bueno, pues en definitiva son para estos vídeos, pero que en el mundo real, pues si podéis obtener una función de distribución condicional, mejor que tener la propia tabla, ¿de acuerdo? Aunque luego también tiene sus ventajas, pero bueno, que en principio es mejor, ¿de acuerdo? Segunda mejora que se puede realizar. O sea, la segunda mejora que se puede realizar es lo que se llaman los nodos determinísticos. Hay veces que nosotros tenemos un nodo cuyos padres, ¿vale? Bueno, pues van a determinar de forma clara el valor del hijo. Es decir, los valores del padre van a determinar de forma clara los valores del hijo. Me explico. Imaginaros que los nodos padres son, por un ejemplo muy burdo, pues son, por ejemplo, Estados Unidos, Canadá y México, por ejemplo. Y que el nodo hijo fuese algo así como determinar qué continente estamos. Bueno, pues está claro que estamos en Norteamérica, ¿de acuerdo? El continente o zona del planeta, o estamos en Norteamérica, ¿de acuerdo? Entonces, en definitiva, los nodos padres son simplemente, pues una, por así decirlo, un desglose del nodo hijo, por así decirlo, ¿vale? También a veces pasa, pues que tenemos cinco valores como nodos padres, cada uno de ellos con un valor, y resulta que el nodo hijo, en definitiva, lo que viene a obtener es el mínimo, el valor mínimo de esos cinco padres. Pues también es muy sencillo, porque nada más que tiene que tener la función mínimo, en la cual nos dan los cinco valores de los padres, vemos cuál es el valor mínimo, y ese es el valor que le asignamos a ese nodo hijo, ¿de acuerdo? Es decir, hay veces que las reversionas, no todo son simplemente causas, probabilidades, efectos y demás, sino que hay nodos que representan relaciones, influencias, que son mucho más sencillas, ¿no? Entonces, eso no voy a representar lo que será el nodo determinístico. Son nodos cuyos valores están totalmente determinados por los valores de sus nuevos padres, y no hay incertidumbre, ¿de acuerdo? No hay incertidumbre según los valores de sus padres, pues vamos a tener un valor concreto en el nodo hijo, ¿vale? Suelen cumplir algún tipo de función, como lo que decía antes de la función mínimo, o a lo mejor son la suma, o son la multiplicación, o cosas así, ¿no? O sea, decir, algún tipo de función relativamente sencilla, cuyos parámetros son los valores de los nuevos padres, ¿vale? Son una función en la que los padres padres, o en la función mínimo se pasan los valores padres, y se obtiene un valor, ¿de acuerdo? Que los combina de alguna forma, ¿vale? Para obtener un valor concreto, los combina o, en este caso, la función mínimo, por los descarta, descarta a los que no son, y obtiene sequedad con la función mínima, la función máxima, o la media, a lo mejor se puede hacer la media, 40.000 cosas así, ¿no? Entonces, hay nodos, como digo, ese tipo de nodos en los que tampoco hay que aplicar probabilidad, porque no hay incertidumbre, en definitiva son relaciones en las que no hay incertidumbre, porque nosotros cuando estamos modelizando una red bayesiana, pues habrá nodos que las relaciones sean de incertidumbre, que es lo más normal, porque estamos tratando de incertidumbre, pero habrá relaciones, es decir, flechas por asociación entre nodos, que no hay incertidumbre, como en estos casos que estoy diciendo, y entonces eso se llama el nodo determinístico, ¿de acuerdo? Entonces, es importante, antes de empezar a operar, pues, antes de poder hacer el cálculo de probabilidades y cosas de esas, pues, ver si hay relaciones que son determinísticas, y si son determinísticas, lo que vamos a ver es ruido, ¿de acuerdo? Y ya está. Ruido es, bueno, pues, a veces yo he dicho, se pueden aplicar técnicas de búsqueda, por ejemplo, a la lógica, o se pueden aplicar técnicas de tratamiento de incertidumbre, a la lógica, pero también se pueden aplicar técnicas que hemos visto en la lógica, se pueden aplicar dentro, pues, incluso, dentro de la incertidumbre. Esto es un caso de esto último, es decir, dentro de la lógica, existe una cosa que se llama la lógica difusa, ¿de acuerdo? La lógica difusa, bueno, pues, es un tipo de lógica, en el cual los valores no son verdadero ni falso, sino que tenemos, podemos tener, bueno, pues, un rango de valores, ¿no? Es decir, tenemos entre, puede ser, el valor cero puede ser falso, ¿vale? Certeza absoluta de falso, el valor uno es la certeza absoluta de verdadero, pero entre medias, por así decirlo, ahí dicen, ¿no? Es decir, puede ser que haya cosas que no sean verdad ni falso, pero, bueno, que están más cerca de ser verdad que de ser falso, ¿no? Por ejemplo, se puede afirmar que una, bueno, porque cierta afirmación es un 90% verdadero, ¿no? Mientras que otra puede ser un 10% verdadero solo, o sea, en definitiva, bueno, pues está más cerca de ser falso que de ser verdadero, ¿vale? La lógica difusa, todavía no lo hemos visto, pues, ya no hemos llegado a esta lógica de proposiciones, luego tenemos que ver la lógica de primer orden, luego tenemos que ver las lógicas modales y demás, temporales y demás, y luego veremos la lógica difusa y ya lo explicaremos con más dirección. Pero este, este, por así decirlo, este concepto de que tener un rango de valores, ¿vale? De valores, perdón, en el cual las cosas no son ni verdaderas ni falsas, sino que tenemos un rango de valores, pues te permite tratar la incertidumbre, ¿no? De alguna forma. Entonces, eso se puede traer, por así decirlo, a las redes vallesianas, mediante la técnica extra de ruido OR, ¿vale? No voy a entrar también, o sea, un poco excesivamente en ello, ¿por qué? Porque lo suyo es ver, primero, la lógica difusa, y de esa forma se puede entender mejor. Pero aún así voy a intentar hacer una introducción de cómo se puede utilizar. Antes de continuar, voy a intentar que veáis cuál es la diferencia entre la lógica difusa, lo que he dicho, y la probabilidad, ¿vale? Imaginar que tenemos 10 personas, ¿vale? Y estamos hablando de, bueno, pues ser gordo o flaco, ¿vale? Cada persona, pues los habrá más gordos y los habrá más flacos, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros tenemos esa población, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Imaginaros que 3 personas son gordas, las consideramos gordas, y 7 personas las consideramos que son flacas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? que en un momento dado nosotros podemos decir, bueno, ¿cuál es la probabilidad de ser gordo? Pues el 30%, porque el 3 de 10, ¿vale? El 30%. ¿Cuál es la probabilidad de ser flaco? Pues el 70%. Entonces, si nosotros cogemos un individuo de forma aleatoria, o sea, sin mirar, por así decirlo, cogemos a uno, podemos decir, ¿cuál es la probabilidad de que esa persona sea gorda? El 30%. ¿Cuál es la probabilidad de que sea flaca? El 70%. Pero esa persona en concreto puede ser que sea la más gorda, o la más flaca, o una persona que esté entre medias. Pero lo que estamos hablando de probabilidades, y las probabilidades nos dicen que si cogemos una persona de forma aleatoria, el 30% es de que sea gorda, y el 70% es de que sea flaca. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que nos dice la lógica difusa en comparación con esto? O sea, si lo comparamos con esto. Pues lo que dice la lógica difusa es, ¿cómo vamos a tratar de incertidumbre? Y no lo tratamos con probabilidades, sino lo que hacemos es, cogemos a esa persona, la miramos, ¿de acuerdo? Y decimos, ¿cómo es esta persona? Entonces resulta, imaginaros que es una de las personas que son, bueno, están cerca de ser gordo, pero no es gordo, ¿no? Pues entonces decimos, pues esta persona es en un 60% gorda, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque no es la persona más gorda, que por así decirlo sería el 100%, pero tampoco es una persona flaca, porque serían las personas que están más cerca de, por así decirlo, del 0%, ¿no? De ser gordo. Entonces, esa persona en concreto, pues es un 60% gordo, ¿vale? Y un, por así decirlo, un 40% blanco, o sea, es decir, está ahí entre medias, ¿no? La lógica difusa se basa en los conjuntos difusos, en los que no hay una frontera delimitada, en el cual, de aquí está, es todo verdadero, y aquí es todo falso, y no hay nada, sino que hay grises, ¿no? Entonces, esos grises, por así decirlo, que es la incertidumbre, la trata como diciendo, bueno, pues este individuo en concreto, este en concreto, pues es un 40% gordo, y un 60% blanco, ¿de acuerdo? Eso es lo que nosotros queremos traer aquí, lo que pasa, que nosotros estamos en realidad, y se nos estamos hablando con probabilidad, ¿cómo podemos aplicar este tipo de técnicas, ¿vale?, de la lógica difusa, pero utilizando la probabilidad? Pues eso es lo que vamos a intentar hacer con el ruido OR, ¿de acuerdo? Si el valor de verdad no es categórico, se puede asignar una probabilidad de certeza o falsedad al nodo, es lo que acabas de decir, ¿de acuerdo?, de la lógica difusa, tú puedes ser en un 40% gordo, o en un 20% gordo, o un 10% gordo, y el resto de flacos, entonces, hay cierta, no es ni gordo, ni flaco, categóricamente, sino que hay una, bueno, pues ahí hay una certeza, hay una probabilidad, hay un rango, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, aquí como estamos tratando con probabilidades, pues hablamos de probabilidades, pero cuidado, porque es lo que digo, no es que una persona que yo cojo de un conjunto y sin mirarla, digo, pues tiene tantas probabilidades de ser gordo o flaco, sino que lo que estamos hablando es, como si fuese una escala, como si tuviéramos una escala, ¿vale?, y esa escala es en plan de, bueno, pues es 30% gordo y 70% flaco, algo así, ¿no? Entonces, esta técnica solamente la podemos aplicar si se cumple, si ese nodo de la rabia de escena, cumple una serie de características, dos en concreto, que todas las causas deben estar presentes, es decir, los padres de ese nodo tienen que ser las causas de ese nodo, ¿de acuerdo? Y tienen que estar todos presentes, es decir, todos en un momento dado, pues si estamos hablando, por ejemplo, de ser gordo o flaco, pues eso sería un nodo, pero también podríamos hablar de que se fuese, por ejemplo, alto o bajo, o de que fuese, yo qué sé qué decir, o sea, decir, que tenga antecedentes en familia sobre cierta enfermedad, o sea, si estamos hablando, por ejemplo, de enfermedades, o de lo que sea, pues todas las causas de esa enfermedad tienen que estar presentes. Si no conocemos todas las causas, tenemos que meter un nodo extra que se llame otras, ¿vale?, otras, miceláneo, o como lo queramos llamar, y ahí metemos el resto. Entonces, lo que quiere decirse es que, de alguna forma, todas las causas deben estar presentes. Si no conocemos alguna, o creemos que hay alguna más que no conocemos, o pues acaso, pues metemos otra que se llame otras, ¿de acuerdo?, otras causas. Y lo segundo es que esas causas tienen que ser independientes. Por ejemplo, el ser alto o bajo, pues es independiente de ser gordo o flaco, en principio, sí, ¿vale?, en el principio es independiente. O el tener gripe o no tener gripe, pues a lo mejor es independiente de ser alto o bajo, pues a lo mejor también. Entonces, en definitiva, esas causas deben de ser independientes. Ya sabemos que luego, no la verdad, en el mundo real, de alguna forma, pues aunque no son independientes, pocas cosas son independientes realmente. ¿Por qué? Porque, de alguna forma, a veces hay ciertas relaciones, ciertas cosas. Pero acordaros, que hemos dicho de radio y de señas hasta ahora. Hablamos de independencia, pero siempre de independencia directa. O sea, si no hay una dependencia directa, entonces hablamos de independencia, ¿de acuerdo? De todas formas, se pueden modelar como si fueran independientes, ver cómo funcionan, y si funciona bien, pues ya está, y no pasa nada. ¿De acuerdo? Si se cumplen esas condiciones, pues entonces, podemos obtener los valores con tablas de probabilidades conjuntas, que ya no son, por así decirlo, van a ser tablas que ocupen 2 elevado a k, sino solamente k, ¿de acuerdo? Es decir, solamente con tablas de k valores, ¿vale? Los valores en definitiva de ese nodo, ¿no? Del nodo efecto, por así decirlo. Tenemos las causas, el nodo efecto, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Vamos a simplificar mucho, porque cuando tenemos un problema de tipo exponencial, lo volvemos a de tipo lineal, ¿de acuerdo? Entonces, eso es una simplificación muy grande. ¿Qué ocurre? ¿Cómo tenemos que hacerlo? Bueno, pues lo tenemos que hacer de la siguiente forma, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos, por un lado, x1, que es el nodo, ¿vale? xy, perdón, xy es el nodo que estamos atando. Y por otro lado, tenemos los padres de xy. Entonces, la probabilidad de que sea un valor xy en concreto, ¿vale? Esto es un xy en minúscula, ¿de acuerdo? Esto es un valor, un valor dentro del nodo xy en mayúscula, ¿vale? Ese nodo, pues que es una característica o algo en concreto, pues tenemos un valor concreto, el valor xy en minúscula, ¿vale? Aunque aquí está en mayúscula, aquí en minúscula, no sé si se ve bien la diferencia, pero esto es así. Es decir, la probabilidad de que sea un valor concreto xy, dado los padres de xy, ¿vale? Ya tenemos los valores de si es alto o bajo, si es gordo o flaco, si es tal, bueno, pues es igual a 1 menos el productorio, el productorio son el producto de varias probabilidades, ¿de acuerdo? Y esas probabilidades las vamos a llamar xj, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver qué son esas probabilidades. En definitiva, es 1 menos el producto de x probabilidades, ¿de acuerdo? ¿Qué son las xj? O sea, perdón, las q sub j. Las q sub j es, vamos a definir una q, ¿vale? Una q sub j por cada uno de los padres, cada uno de las causas, ¿de acuerdo? Y, por eso es nada más que tenemos cada dos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué probabilidad es la que vamos a calcular? Vamos a calcular la probabilidad de que se dé ese valor xy, ¿vale? xyj, perdón, xy, perdón, cuando se ha dado el valor xj, ¿de acuerdo? xj, recordad que, que este xj se refiere a los padres, ¿vale? Es que aquí, por no poner los padres de xy, ¿de acuerdo? Pues he puesto xj, ¿de acuerdo? Pero a lo mejor tengo utilizado una y, o una z, o una n, o lo que sea, para, pero bueno, he puesto xj, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros calculamos la probabilidad de que se deshace xy para cada uno de los padres, de forma que sea verdad para ese padre y falso para el resto, entonces nada más que tenemos cada uno de los padres. Me explico mejor, creo que esto va a ser un poco lioso, vamos a ver. Imaginaos que nosotros tenemos cuatro padres, ¿de acuerdo? Y entonces decimos, vale, pues el primer padre, vamos a hacer que el primer padre sea verdad y el resto falso. Y ahora vamos a calcular la probabilidad de que se dé ese valor, xy, para cuando, bueno, cuando el primer padre es cierto y el resto de valores, los otros tres, son falsos, ¿de acuerdo? Ahora calculamos la probabilidad de xy cuando el segundo padre es cierto y el resto de padres es falso. Ahora, para el tercer padre, cierto, y el resto falso. Probabilidad de xy, para el tercer padre, cierto, y el resto falso. Y por último, para el cuarto. Entonces, nada más que tenemos cuatro probabilidades, nada más que calculamos cuatro probabilidades. ¿Qué es lo que hacemos? Multiplicamos esas cuatro probabilidades, que es lo que estaba diciendo aquí, y uno menos eso, ¿de acuerdo? Y con eso, obtenemos la probabilidad, ¿de acuerdo? De xy, dado los padres de xy, ¿de acuerdo? Con eso, es todo lo que necesitamos para calcular este tipo de nodos, ¿de acuerdo? ¿Y qué ocurre? Bueno, pues que en vez de tener una tabla de probabilidad conjunta del 2 elevado a k, pues nada más que tenemos que calcular, nada más que tenemos que tener cuatro probabilidades, y las cuatro, si tenemos cuatro nodos padres, ¿de acuerdo? Si tenemos k padres, pues k probabilidades, ¿de acuerdo? Condicionales, y de esa forma, bueno, mucho más sencillo, ¿de acuerdo? De obtener este tipo de valores, ¿de acuerdo? de algún lado, ¿de acuerdo? De acuerdo? De acuerdo, ¿de acuerdo? Gracias por ver el video